Bueno pues amigos, bienvenidos a un nuevo video más. El día de ahora pues les voy a hacer unos panitos. ¿Cómo se llaman estos panos? Panos, bobos. Panes con jamón. Panes con jamón. Ahora Arnold nos va a consentir. A nosotros las mujeres. Él y Neco van a preparar el pan. Pues mira Neco que estás haciendo. Sí. Yo me fui a lavar la manita, mamá. Así es. Bueno. Le he hecho un poco de leche condensada. Mayonesa. Y aquí está el agüita. Mayonesa. Sin esquiz. Esquiz. Esquiza. No, a mí ya se muere que no me da pena. Ay, gracias. Es cierta. Es jamón con sal. No, con... Hoy amanecí de buen humor. Gracias. Y les voy a dar un... Y consintiendo. Ramón. Les voy a hacer uno cada uno. Ahora los mandos que me quedan a mí, va a ver. ¿Ah? No puede estar bien, va. Te vamos a darlo. Te queda el pan y nosotros te agarramos lo que es el jamón. El jamón. No, qué bueno que coma él, pues, porque como él no come mucho. Como cuando la chica está juzgando un pancito. Pues sí. Hay que hablar la verdad. Esto es gracias a Mr. Charlie. Es cierto, ustedes. De que él, pues, se preocupa siempre por nosotros. Sí. Él ha sido re buena onda con nosotros. La verdad que sí. Ah, no le eché mayonesa abajo, mira. Déme eso a mí. Ah, ya lo mordí. Ya lo mordí. Ah, sí. Ya lo mordí. A mí no me gusta la mayonesa. Ah, ¿por qué no me dijiste? Me olvidó, disculpe. Pero más rica. ¡Pull Rick! ¿No te gusta la banda? Déjalo ahí. Ven, ven. Vos, chiqui, la leche tampoco te gusta. Chiqui. Es que no estamos hablando de leche. Chiqui. Pero no es casi igual esto, pues. Es igual, Wendy, o no. Sí, ¿cómo no? La leche. ¿De quién hacen la mayonesa? De la leche. De la leche. Vaya, ¿y la crema de qué le hacen? Yo no sabía eso. Yo tampoco. La mayonesa lo hacen del cuento del... ¿De cuál? De la leche. Vos seguís con tu leche. Chiqui. Hombre. De este. De la palma. No, de la palma. La palma es el aceite. Sí, por favor. Wendy, voy a ponerse a la mi mamá. Gracias a Mr. Charlie por este regalo, por este gran detalle. Gracias a... Yo lo hice para comer el pan. Vos te comiste dos. Gracias a Mr. Charlie va a ustedes de que, como dice Teco, él siempre se ha preocupado por nosotros. O sea, nos ha agarrado ese cariño y esa confianza, ¿va? Y entonces, pues, él en la mañana... Y él nos dio para comer para siempre. Ajá. Nos dio dos cosas. Nos dio jamón y panes en la... A buena mañana. A buena mañana. A buena mañana. Y entonces, pues, también... Y dijo que comprábamos nuestros almuercitos también, nos dio dinero también. Así, gracias Mr. Charlie por... Y con lo que nos dio para el almuerzo, estamos... Compramos tortillas. Ah, compramos panes, tortillas, yungos. Ahorita el jugo. Ahorita el jugo, miren ustedes. Ahorita el jugo, miren ustedes. Luego no te vas a comer los cinco, vos. Ve, no seas así vos. No, es que la colocha pierde mi cama. Toma, toma. Es por volarte de mi, Wendy Lai. Ya me viene, en verdad. Bueno, así que... Ahí siempre discuten ustedes, porque van a ver personas que dicen, ¿cómo pueden hablar con la boca llena? No, en verdad ya me viene. Ah, me lo voy a despreciar. Me lo voy a despreciar. Ahí está bien. Bueno. ¿Venga, Ricky? Voy a despreciar el agua. Un vaso, ay. Mándame el otro vaso. Yo traje bolsita. ¿Muchas ahí las bolsitas, ma? Ya colocha los aguardamos mañana. Ajá, de veras, pa. Déjame un vaso. Ay, creo que esto es agua de un... Un poquito, ¿por qué te pasa? ¿Cómo están los panes, Arnold? Están chicos. Calidad, estamos esponjados, más ricos. Saber por qué será, pero este... Y lo bueno es que los panes ustedes están recién calientitos, ¿va? ¿A tomar con la mano? Es que la colocha dice que no lo quise comer porque está mordido. Ay, no, no, ya así. Yo así me lo iba a comer. ¿Y por qué no lo recibiste? Cuando te diste cuenta que estaba mordido, ya no lo recibiste. No, 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 no. Son mamadas. ¿O no, Neko? Sí, sí, sí. Chiqui, ¿para usted? A ver. ¿Tiene? ¿Cómo es? Vaya, déjame. ¿Quién querés que lo ponga? Gracias. Tiene un mochila. Porque no hay mesa. Sí. Miren, aquí estamos comiendo en el pisito. Pues sí. O sea, nosotros somos bien humildes, ¿va? Sí. Nosotros andamos con delicadeza, sinceramente, y gracias a los personas que nos han agarrado la atención. Sí. Miren, ¿cómo estamos aquí? Mucha. Yo en un momento, lo vuelvo a decir, de que yo pensé de que Wendy iba a ser una de esas personas muy delicadas, melindrosas, perdón las palabras, jugurufas y todo eso. Es que así se miraba. Así se miraba. Así se miraba. Pero ya poco a poco nos dimos cuenta de que no, que Wendy era todoterreno también. Sí, la verdad, Wendy, lo siento mucho, pero nosotros has crecido en un lugar humildo. ¿Ya te lo pones eso? Sí. Y la verdad. O sea, yo no me voy a avergonzar donde como. O sea, en los lugares que hemos comido, pues chica. Pero es que Wendy también se ha dado cuenta, este, que ha visto a algunas personas, ¿va, Wendy? Ahí están peleando los chicos por jamón. Mucha, ya no hay jamón. Mucha. Mucha, yo solo dos panes me comí. Y yo, yo solo. Como un pan me comí. Y había bastante. Y había. Ay, yo, qué pescado. Ay, mamita, pues. Ay, yo, qué pescado. Ay, mamita, pues. No, yo lo serví. Y le dije, pero este es uno. ¿Qué? No, qué pescado. Ah, pues, este chiqui. Yo, con tres. Yo, así, pensé. Ah. Yo, ¿y qué estaba hablando? El pan, pan en la boca. Ya, pues, sí. Y Wendy se ha dado cuenta, ustedes, de que, de que sí hay, va que sí, Wendy, hay personas de que sí realmente muestran lo que son. Sí, cabal. Y no pueden verlo a una porque, ay, como que, ay, no, y esto. Qué asco, va, dicen. Es que así la mirábamos, Wendy. Sí, y así también me dijeron unas personas. No le creo. Como yo, ustedes saben de que yo me vi, o sea, con la misma ropa, pero yo vengo a. ¿Me cambiaba? Yo también cambiaba. Bueno, el tuyo me moviaste, vamos. ¿Qué es? Ese Neko me lo había dejado ahí, no me lo jacé, Neko. No, el Neko se rompió. Mira, no se carga el jamón en las manos, cargas el jamón, ¿eh? ¿Ese era mío? Y sí, ese era suyo, era de Arnold. Neko, mira, mira tu jamón, mira. Muchos se hagan así. Yo pensé que me lo había dejado ahí. ¿Este es otro? No. Estás dividiendo mi pedacito yo. No, tomé todo. Es no. Sabemos todo eso, por eso me voy a jamón. Un poquito, voy a cada uno. Bueno, así como los chicos disfrutan. Gracias, y como siempre va agradeciendo nuevamente a mi social y va a gustar. ¿Va a ir perfecto? Por este gran detalle, este gran regalito. Por él es que estamos comiendo todo eso. No solo eso, sino que comimos bastante. Hemos comido varios. Además con... ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? No lo hemos grabado, pero sí, afuera de cámara. Ajá. Matías, chabuenada. Déjame hablar, fe. A ver si, chiqui. Ah, pues sí, en otras ocasiones también cuando llegamos a buena mañana a su casa, pues siempre nos invita lo que es el cafecito. El café. El panito va a ustedes. Entonces, pues ahí muy agradecido, jefe, que Dios lo bendiga grandemente. Así como hoy nos dio jamón con pan bimbo. Sí. Y el jamón que había quedado ahí. Y el jamón que nos estamos comiendo ahorita, pues es... Él nos regaló. No lo dio porque... O sea, mi papá es que nosotros hasta nos quedamos con más hambre. Dijo, lleve, yo lo si quiere. Ajá. Nosotros a devolvérselo, digamos, después él nos regaló. Un poquito, mamá. Un poquito, mi presta. No me siento contento mucho. ¿Qué contento? No te voy a ser contento. Vamos, me regaló para llevar para mi hijo. Ahí se come. Yo me voy a llevar los branceros ya. Para su hija, diga. No, me lo voy a comer con huevo. ¿A usted le pasa así? ¿Y a vos qué pasa? El nego pasa huevo, dijo que tiene huevo en su vecino. Está duro. Duro. No. Yo estoy así como... Agüeyito. Ajá, como tibio. Muchas gracias, jefe chulo. Yo le beso. Mira, mi viejito. Nuestro viejito. Gracias, jefe. ¿Qué minuto fue? ¿Qué minuto fue? Colocha. Ahora me vea mi patrón. Mira, la Colocha no quiere comer su pan, ¿bobre? Colocha. Bien, me lo estoy comiendo, solo voy a grabar. Voy a ver. No, ¿verdad? Vamos a ver si de verdad... No, hombre. Vamos a ver si de verdad... Ve como mentir, va, Colocha. ¿De qué? No, porque estoy grabando y entre... Ahorita ya estoy grabando, ahorita ya estoy grabando yo. Dale, pa. Te voy a ver. Es que a mí me ha llenado. Qué feliz se siente mi panza ahorita. Estoy contento. Pero, o sea, trato de decirte que la comida no está bien. No comemos. No comemos. Está bien por el money. No está bueno. Mucha, así como hay días de caber y no cargamos banca. Ajá. Pero Dios siempre toca el café. Aunque sea en las casitas, pedimos protagonismo. Oye, o sea, que donde vamos a grabar, así como alocinar, nos ofrecen una cocina. La cocina. No comemos puro machul también. Nosotros le volamos dientes de alocinar. Ajá. Pero, pero así andamos felices. Y somos felices así. Y somos los que somos. ¿Y qué onda? Todo terreno. Puro calibre 50, compa. Muchas gracias, jefe. Sí, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Mr. Charlie. Y pues gracias a todas las personas que vayan a hacer este video. Con provecho. Gracias. Gracias. Gracias.